No hay nada peor de más erosión No encuentras ninguna otra opción Todo se vuelve tragedia Cuando el amor se vuelve obsesión Al pobre le agarró un amor Pero de una manera tan profunda No podía controlarse un momento Su obsesión era un puro tormento Ella se había sabido llevar Todo lo más bueno que él tenía Él solo buscaba un amor y encontró La más burda y absurda obsesión Su cabeza era un lío de pensamientos Cada momento le surgía un recuerdo Cada recuerdo le angustiaba duramente Esa obsesión le angustiaba claramente Estaba completamente agarrado Estaba continuamente obsesionado El que solo pretendió algo de amor Solo encontró algo terrible La obsesión No hay nada peor de más erosión Ni encuentras ninguna opción Todo se vuelve tragedia Cuando el amor se vuelve obsesión No hay nada peor de más